7, 3, 2, 1 7, 3, 2, 1 7, 4, 1 8, 4, 1 8, 9, 10 9, 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 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 17 17 18 18 20 18 18 19 19 22 22 22 23 22 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 23 23 24 25 25 22 22 22 22 22 23 25 25 25 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 que aprendí muchísimas cosas y disfruté muchísimo ¿Estás viviendo con las chicas? Sí, creo que hoy van a venir son como mis hermanas vivimos cosas re grosas juntas que no pueden pasar desapercibidos no lo puedes vivir con cualquier persona ¿Qué te parece si ordenamos la situación y nos vamos movilizando o nos mostrás tu cuarto o nos vamos yendo para el Hard Rock? Por favor, vamos Lourdes, ¿te pones un poco nerviosa? Sí, me pongo muy nerviosa No, te pones a componer no sé por qué, pero siempre me interesa saber esto ¿Cómo nacen las canciones de Lourdes? A partir de ahora es diferente yo por ahí tengo una línea de voz y la tocamos en el ensayo y cada uno hace lo que le parece o ellos empiezan a tocar una base y yo me sumo arriba a eso le sumamos la letra o surge una letra y a partir de la letra le metemos melodía una línea de bajo una línea de guitarra y eso también es buenísimo sorprenderte de las cosas que te salen o las cosas que le salen al otro que complementan lo de uno es muy placentero ¿Qué cosas harías si tenés que quedarte cuatro horas encerrada en una censura? Depende con quién Es un buen momento Bueno, imagínate que estás por ejemplo con... Ya, eso es una pregunta comprometida ya no vale Conmigo, conmigo Lourdes ¿Qué pasa conmigo Lourdes? Podemos hablar de muchos videos, ¿no? Ahí va Estamos llegando prácticamente al lugar ¿Qué significan los videos en tu vida Lourdes? Son muy importantes Me dejan conocer mucho de las bandas que me gustan ¿Qué video querés ver en este momento? Y en este momento me gustaría ver Personal Jesus de Depeche Mobile ¡Mantáfilo! Estamos en el Hard Rock Café En un rato Lourdes va a probar sonido para el show que va a dar en un rato nada más Estamos con Lourdes en un minuto nada más Va a comenzar a hacer su show aquí En el Hard Rock Café Lourdes, ¿cómo te preparás? Viste que siempre los músicos es como que hacen un... ¿Preparás? ¿Hacés algún calentamiento de la garganta antes de comenzar? Debería hacerlo Debería hacerlo, pero... Sí, sí, a veces lo hago No sé Sí, lo que pasa es que estoy cantando todo el tiempo Entonces... ¿A dónde estuvo la influencia musical? Porque uno no va de chico a los 8 años al Colón Si no hay en casa un músico En un primer momento tenía un tío que era concertista de guitarra Que nos hacía cantar a todos los primos Y yo afinaba Entonces, nada, empezamos a ir a las peñas a cantar Mi hija vieron que me gustaba mucho Y que era lo que me gustaba hacer Era muy vergonzosa Cosa que también lo estoy ahora Pero que bueno Lourdes, ¿y cuál era la... O sea, recordando, viste que uno cuando es chico Dice, la madre escuchaba Valeria Lynch Por ejemplo ¡Munica rosa! ¡Munica rosa! ¿Cantabas esa canción de Valeria Lynch? Por ejemplo Algo de Pan Martínez Pero mi hija no escuchaba Valeria En serio era mucho Serrat Algo así de música disco ¿Qué más? ¿Y cuál era una mujer referente? Una referente que decía Que me gustaba como cantaba Cuando era pequeña No, sí, Valeria Valeria Lynch Sí Valeria ¿Cómo es tu relación con los fans? Muy buena La verdad que Vandana nos conectó Desde un lugar Muy... Muy cercano O sea, no Televisivamente se trata de eso por ahí Porque tiene mucho que ver con Con que La tele es como una persona Y se dice la casa de la gente Y por hoy es el único establecimiento Que nos quedó Tenemos que poner un mango Eso es el tema de la luz Que bueno Bien Y La gente se habla como si te conociera Y es por hoy que Todo el mundo se pone barreras Para no ser lastimado Me parece que es algo Reveroso Es poder entrar Había una diferencia Del antes O sea, cuando estabas en Vandana Y ahora O sea Sentís que no son las mismas fans O sea, a lo mejor Están un poco Un poco más sensorializadas Las mismas crecieron Me parece que Es Es esa la diferencia Es parte del crecimiento De ellas y de mí La gente que me quiera seguir Que haya seguido Vandana Hiper contenta Porque la verdad Que la idea nuestra Es que cada Cada vez más Gente nos vea Pasó un momento Que dijiste Todo bien Pero no doy más Tienes tantas promociones ¿Qué es? Era muy fuerte Era muy fuerte Y todo su entorno Todo mi entorno Había cambiado Ayer estaba mirando un video De John Bariloche La primera vez que es Con Fernández La nieve Que en realidad La primera vez que Conocí la nieve Era con Había sido con Las chicas en Popstar Y charlaba con El pájaro De que Nunca había ido A un hotel Antes de Vandana Por ejemplo Y nuestro primer viaje Fue a Nueva York A partir de ahí No sé Ponerte a pensar Estuvo muy Cambio muy loco Y Pero Por cierto Tuve siempre gente Que me quiso mucho Mi familia Bien Y en capitalizar Todo lo que estaba aprendiendo Para lo que yo quería Y para lo que eran Los objetivos Que me Tengo que volver ¿Qué te gustaría que diga a la gente una vez que te ven en vivo? Nada me gustaría que le guste Creo que suena muy diferente Nosotros grabamos el disco De una manera muy particular No llegamos a encontrar bateros hasta terminar el disco Entonces Entonces en vivo es otra cosa completamente diferente El bajista cambió la formación Cambió muchísimo Y el tiempo que la banda vive De una manera muy importante De una experiencia diferente Y así La hace compacta De una manera Nada me gustaría que les guste Bueno Espero que les haya gustado Disculpen el desorden de mi casa Vengan otro día Gracias Éxitos Y bueno Gracias a la gente de Matelote Que eso ha formado parte también de Favoritos En serio Muchas gracias Bueno Seguimos disfrutando de Favoritos Por suerte cantamos y no hablamos ¿No? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Te gusta mucho el burgués? Más o menos Sí Más o menos ¿Estás acá? Porque te gusta Uno no viene a un recital Cuando el regaliano te gusta Extraño Cuidado Hay una serie de obstáculos aparte Me gusta mucho el disco de Cerati Siempre soy Después Un disco de Bjorn Me llevaría La película que ha marcado mi vida Bueno Estábamos hablando de La Coca Y La Dama de Regresa Me parece una señalidad Que tuve que Que prestar mucha atención Porque no entendía Qué estaba sucediendo La verdad que me parece Buenísima